Hoy en Antena Noticias, Secretaría de Cultura hace pagos vinculados a la FENAPO 2022. Ricardo Gallardo señala al gobierno federal por no cumplir con su palabra. Vinculan a proceso a exfuncionarios por colapso en la línea 12 del metro. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Los saludo con mucho gusto hoy miércoles 20 de julio. Vamos con la información más importante de las últimas horas. Mire, el 13 de julio pasado, Astrolabio Diario Digital informó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, transfirió 17.988.030 pesos al patronato de la Feria Nacional Potosina, cifra a la que se suman otras administraciones registradas en junio. De esta forma, el patronato recibió más de 22 millones de pesos. Al cuestionar sobre esto al gobernador Ricardo Gallardo, por la transferencia de 9 millones de pesos que realizó la Secretaría de Cultura en marzo, con motivo del pago de los honorarios de uno de los artistas que se presentará en la feria, bueno, pues dijo desconocer el fin de este monto, agregando que estas transferencias podrían tratarse de algún festival que podría estar programado para esta festividad. Pese a que el mandatario refirió que la Secretaría de Cultura tiene la obligación de realizar los festivales, bueno, pues reconoció que la dependencia nada tiene que ver con el pago a artistas, como se revela justamente en el pago de más de 9 millones de pesos. Gallardo Cardona explicó que el patronato de la feria es el encargado del presupuesto y se tiene un ingreso programado de 120 millones de pesos sin tomar en cuenta taquilla y estacionamiento, pues estos serán gratuitos. También en información estatal y después de que se anunciara el retraso de la llegada de nuevos elementos de la Guardia Nacional a San Luis Potosí y de que se modificara la cifra tratándose ahora de 200 elementos en lugar de los 400 que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habría prometido en su visita al Estado. Bueno, ahora el gobernador, Ricardo Gallardo, consideró este hecho como lamentable, por lo que asegura se previno esta situación, ya que la Academia de Guardia Civil Estatal cuenta con 300 elementos preparándose y dentro de mes y medio podrán tomar funciones de seguridad. Así habló el gobernador. Bueno, muy lamentable, ¿no?, porque bueno, ustedes mismos corroboraron cuando hubo el compromiso por parte de la secretaria, de los secretarios, de todo el mundo diciendo que venían 400. El número no lo puse yo, lo puso la Federación y bueno, pues ahora nada más llegan 200. Entonces, pues eso no termina la problemática, pero bueno, ayuda en algo. Vamos a trabajar con esos 200 elementos, vamos a tenerlos en la calle día y noche y bueno, previendo eso, nosotros ya lo veíamos como que podía suceder algo ahí. Nosotros metimos 300 elementos a la Academia, que ustedes deben de recordar, ya están por salir, nos queda mes y medio para que terminen la Academia, poderlos uniformar, poderlos equipar, policías nuevos, de cero, jóvenes potosinos que tienen el Estado, que son preparados, que vienen sin mañas, que vienen en una preparación muy buena y que a final de cuentas se van a integrar a la Guardia Civil. Entonces, con 300 elementos más, bueno, pues ya estaremos complementando la fuerza que se necesitaba. Siempre previmos que pudiera pasar algo así. Es más, nosotros previmos un suceso todavía peor, que no llegaran ni 200, que llegaran 100 o no llegaran. Por eso mandamos 300 a la Academia. Entonces, ya tenemos suficiencia presupuestal para pagarle a esos 300 elementos. Ahorita se les está becando con 5 mil pesos, pero bueno, ya pasando a la Guardia Civil, ganarán más de 20 mil pesos mensuales. En notas nacionales, mire, tuvo que pasar más de un año del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México para que un juez de control vinculara a proceso a ocho exfuncionarios acusados de tener responsabilidad en el colapso de un tramo elevado en dicha línea. El juez determinó iniciar proceso penal contra los exservidores públicos por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad. Estos ocho exfuncionarios se encontraban trabajando precisamente durante el sexenio de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Los abogados de las familias de los fallecidos o en su caso heridos durante el siniestro ocurrido el 3 de mayo del 2021, pedirán que los señalados usen un brazalete de monitoreo para impedir que salgan del país y huyan de los procedimientos jurídicos, ya que los acusados seguirán su proceso en libertad. Cabe destacar que uno de los vinculados a proceso por homicidio es el exdirector del proyecto Metro Enrique Orcasitas. Daremos puntual seguimiento a este proceso que derivó de esta tragedia con consecuencias fatales. 26 personas perdieron la vida la noche del lunes 3 de mayo del 2021. No se pierda de esta y toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. Esto es Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Excelente miércoles. Cuídese mucho.